O sea, la mecánica cambió, de la delincuencia violenta a la delincuencia sistémica. La regla de juego ha cambiado en todos los aspectos, tanto del que va a poner como del que va a vender. O sea que yo digo que estamos avanzando como país, estamos avanzando. Por ejemplo, tú sales acá, tú sales en un vehículo. Pueden tomar una fotografía, pero a menos que tú salgas de una torre no te van a fotografiar. Con Ulises Seijo, abogado experto en temas de lavado, vamos a hablar de fraudes y de otros temas también que van en esa línea y que están en la palestra pública. Ulises, en particular me asombra ver la facilidad con la que la gente cae en los fraudes, por ejemplo, en la compra y venta de vehículos. Entonces, existen mecanismos, no solo el tema de tú hacer el proceso de la trazabilidad de documentos, sino incluso a nivel de actitudes de personas. Porque tú como abogado estarás familiarizado con la psicología de la persona que está involucrada en un proceso de involucrar a otra y en buen dominicano darle un tumbe. Bueno, gracias a nadie. Muy buenas tardes. Bueno, en el caso del tema de los fraudes de vehículos, que es el pan de cada día, conversábamos hace un momento que si no conoces el paso a paso, podría ser víctima de eso. Nosotros cuando vemos un negocio, lo vemos muy tentador y un carro que cueste, qué sé yo, 500 mil pesos y me lo estén vendiendo en 400 mil, creo que debe de llamarte la atención. Ahora, no se agota el paso a paso. Es decir, yo quiero estafar al que me está estafando y lo veo como una oportunidad de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero estafar al que me está estafando. Exactamente. Eso es lo que se siente. Pero, por un tema, bueno, yo lo compro en 400 mil, pero en la calle está en 500 mil pesos, por ponerte un umbral. Entonces, ¿por qué la gente omite tantos pasos? ¿Por qué no se va a plan piloto? ¿Por qué no verifica si tiene una oposición la Dirección General de Impuestos Interes? Entonces, ahí que vienen las situaciones mayúsculas. Aquí yo se lo estoy comprando, pero no saneo la información de ese vendedor. Ahora, ahí yo estoy viendo, en caso de que no la exista, una oportunidad de mercado para los abogados, porque ustedes podrían perfectamente entonces dar un servicio que sea específicamente curando la trazabilidad del vehículo. O sea, págame 5 mil pesos a mí, digo, yo no sé si ese servicio existe. Págame 5 mil y evítate un tumbe. Yo te voy a averiguar, yo voy a plan piloto, yo te despuro eso y te avalo si ese carro se puede comprar. ¿Tenemos actualmente ese servicio? El servicio siempre ha estado, lo que pasa es que, no vamos por la vía más rápida, el mismo vendedor gestiona la certificación de plan piloto, gestiona el documento de certificación ante la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Qué sucede en este caso? Ya que indica lo del servicio, el comprador no debe de dar como bueno y válido ese documento. Lo esencial es que usted pide esa matrícula, pide esa identificación y vaya a plan piloto. Y el servicio se ofrece, pero no todos están en la disposición de pagarlo. O sea, que una vez el vendedor te lleva los documentos de la DGI y te lleva este asunto del plan piloto, tú como comprador debes ir con esos documentos a la DGI y al plan piloto y verificar que existen. En este caso, la DGI como tiene el portal de manera electrónica, tú puedes consultar de manera instantánea. Pero en el caso de plan piloto, tienes que dirigirte, dirigirte allá para que un técnico vaya y te verifique el chasis del vehículo, como ellos le dicen, los químicos o los técnicos. Pero no todos lo hacen, que ahí radica el problema. ¿Existe alguna estadística o tú incluso a nivel empírico has podido determinar cuál es la marca preferida de carros para hacer fraude? Mira, siendo conservador y cuidando las marcas, las personas que... No, porque eso no tiene que ver con la marca en sí, sino porque es ya un grupo de malandros que, por ejemplo, se les ha ocurrido que la marca tal es como la marca con la que ellos enganchan más fácil a la gente. Bueno, he visto, por los informes que se han hecho de las periodistas que ya tú conoces, he visto marca Hyundai, Hyundai, en este caso Sonata, por el tema de la economía del combustible, el GLP. He visto muchos casos, principalmente en Santiago, San Francisco y principalmente aquí en el Distrito Nacional, porque está dividido en provincia. Pero no he visto tantos casos de Santo Domingo Oeste. Ahora, sí he visto de Santiago y de aquí del Distrito Nacional, donde hay un traslado de personas de la capital a comprar carros hacia allá. O sea, que tanto en Santiago como en la capital, la prominencia de una marca X en cuanto a la carnada no varía. No varía. Es, en este caso, porque sabes que la policía, por ejemplo, tiene una perdisposición en la calle con los carros Honda Civic, por un lado, y con la Mercedes-Benz, que es la, ¿cómo le dicen? La rana, qué sé yo, la sapo, en fin, que son, ah, y el Porsche blanco también. El Porsche. O sea, que se le tiran así por default, presuponiendo que el que está ahí tiene que ser un buen dominicano o un delincuentazo. O sea, hay gente que tiene ese tipo de vehículos que me han contado las muy malas experiencias que pasan con eso. Es así. Pero tomando en consideración lo que me acaba de decir, las marcas que los policías en la calle paran son Honda Civic, Mercedes-Benz, CRB, Range Rover y creo que Maserati. Pero no lo paran por el simple hecho de tú ser que ande o no, sino porque en pandemia se dio un fenómeno. A ver. El famoso ciberdelincuente, vulgarmente conocido en la calle como chipero. Entonces, estos ciberdelincuentes, tomando ciertas facilidades del gobierno americano, pues delinquieron a través, no sé si han visto los casos que se están procesando, producto de un fraude informático. Aquí en Dominicana dicen chipero, pero siendo del punto de vista, jurídicamente hablando, son ciberdelincuentes. O sea, la mecánica cambió de la delincuencia violenta a la delincuencia sistémica. Por eso es que tú ves jovencito entre los 20 a los 30 años o tal vez menos andando en estos vehículos. Ahora bien, podemos aquí también introducir una diferenciación social tipo popi o boboa. Te lo digo por lo siguiente. ¿Cuál es el perfil de la persona que es engañada? O sea, tenemos, por ejemplo, un perfil que tú digas, wow, pero mira qué cosa, que la gente que en este rango de edad, sexo X, de tal sector, son los más proclives a caer en el gancho. ¿Tienen eso ya ustedes? Mira, como he venido trabajando en el sector de compra y venta de vehículos de motores, por eso no discrimina, cualquiera puede caer, cualquiera puede caer. Ahora bien, he visto más que lo que son más engañados son personas tal vez de ciertos estratos sociales un poco más desfavorecidos, por ponerte un ejemplo. ¿Y qué hacen ellos? Porque ven la oportunidad del negocio. Por eso te dije, un carro de un Sonata, por ponerte un ejemplo, de 280 mil pesos, es un carro que realmente no merece tanta rigurosidad. Entonces, ¿qué hacen los delincuentes? Los ven como oportunidades para engañar. Hasta un carro en cualquier estratos social te lo pueden facilitar, porque puede ser un carro para mandado. Pero ahí es que está para ellos la oportunidad de negocio. Por eso no discrimina marca. Te cito ese en específico. Ahora, pasando ya de lo particular a lo más amplio, las empresas que podrían dedicarse a este tipo de actividades para lavar, para blanquear capital, usando precisamente la venta de vehículos. Yo recuerdo que en República Dominicana durante muchos años se decía, eso es un mito urbano, no tiene que ser así, que uno de los negocios que hacía al vuelo un capo era poner un dealer. Que, por cierto, te preguntaría si eso es mito urbano o qué tanto tiene eso de verdad. Mira. En los 90 se decía eso. Es que, por ejemplo, yo que he manejado ciertos empresarios del tema de ese rubro, te puedo decir que hay un tanto de mito urbano y un tanto de verdad. Por ejemplo, tú te diriges a ofrecer un servicio y cuando tú ves la cara de la persona, de que es el dueño, es decir, 25, 26, 30 años. O sea, y tú vas a otro de marcas de 30, 40, 50 años en el mercado y tú dices, aquí hay algo extraño. Pero tú trata de darle el servicio porque al final no es mi labor. No es mi labor hacer lo que esa persona, o para eso están las autoridades. Las fachadas siempre van a estar. Se rumora que siempre se colocan a través de vehículos porque la movilidad del dinero es mucho más fácil. Pero ahora a la luz de la ley 155-17, la regla de juego ha cambiado en todos los aspectos. Tanto del que va a poner como del que va a vender. O sea, que yo digo que estamos avanzando como país, estamos avanzando. Ahora bien, esas modificaciones a nivel de leyes, ¿son tomadas de otros países o han sido conceptualizadas en base estrictamente a nuestra realidad? Puedo decir que han sido tal vez confeccionadas tomando en consideración de la región. Ahora, si se ha adecuado, si se ha hecho un trabajo, las autoridades han hecho un trabajo de manera sectorial. Es decir, ¿cuáles son los agentes económicos que son más susceptibles a la VAR? Y a través de qué oportunidades las autoridades han dicho, bueno, yo voy a poner un control de equimonto por acá, para comenzar a atrasar los delitos que se pueden dar en esta actividad económica. La personalidad del empresario, a propósito de que están surgiendo al menos acusaciones contra personalidades que incluso en este gobierno se les acusa de la VAR. Y tienes el caso, por ejemplo, del señor Mickey López, que ha salido a defenderse, ha hecho un media tour, ¿no?, de las acusaciones que le tiene el Ministerio Público a él y a su esposa. Pero cuando hablamos de vehículos, ¿es solo este el ámbito? Porque yo pudiera decirte, bueno, pero, ¿y las casas? ¿y los apartamentos? Y, qué sé yo, ¿y las tiendas electrodomésticos, por ejemplo, que en los barrios están a granel y que a simple vista te dicen, wow, pero una tienda al lado de un colmado en un barrio, o sea, una, varias, entonces, ¿o solo es el sector vehículo? Mira, no quiero ir de manera tan profunda, pero sí te puedo decir que llama más la atención un carro bien lujoso que una tienda o un apartamento. Porque de un apartamento no te van a ver salir, te van a ver salir por el frente, pero tú no sabes, no van a saber si eso es tuyo. Hablo de manera de ejemplo. Ahora, en el catálogo del vehículo que tiene, cuando le hacen el allanamiento, tú ves un catálogo extenso de vehículos de lujo. Es decir, que es difícil que no te vean desplazarte del carro. O sea, te ataca tal vez este sector porque ahí es mucho más accesible de la adquisición de un vehículo. Ahora bien, eso no significa que se ataque esa parte. Se menciona helicóptero, se menciona vehículos, pero hay otras cosas que tal vez no se mencionan. Tal vez se percibe más eso porque está más visible. Por ejemplo, tú sales acá, tú sales en un vehículo. Te pueden tomar una fotografía, pero a menos que tú salgas de una torre no te van a fotografiar. Nadie sabe quién, sí, sabemos que él vive ahí, pero tampoco podemos asegurar que ese apartamento es de que oye personas. Mira, me recuerdas el tema de la ley, ante el proyecto de ley de extinción de dominio, porque hay una parte que yo considero que es siniestra en el proyecto tal cual está hoy día en el Congreso. Yo he definido ese proyecto de ley como un vil atentado a una de las máximas formulaciones que ha alcanzado el ser humano, que es la noción de la propiedad privada. Entonces, veo con asombro en las noticias e indignación que se está hablando de la posibilidad de que el Estado, oigan esto, ustedes que están hablando cháchara en favor de esa ley, ignorando que es, como se dice en buen dominicano, amolando cuchillo para sus propias gargantas. A lo que voy, la posibilidad de que el Estado pueda vender un bien que esté incautado antes de tener una sentencia definitiva, y que si la sentencia definitiva exculpa al acusado, pues entonces un dinero que está frisado, fruto de esa venta, de ese bien, se le entregará al imputado. Y yo diría, no es acaso más fácil simplemente esperar a que llegue la sentencia, aunque en sí incautar la propiedad mientras dura el proceso ya es una acción también arbitraria. Pero la gente, y aquí lo digo a bocajarra de estúpida y borrega, porque no, no, que la ley de extinción de dominio es un mecanismo contra la corrupción. Dígame usted si no seguirá aplicando lo mismo, porque ¿quién tiene más lobby, más networking a la hora de defenderse? Un político cualquiera o usted, el político cualquiera, que sabrá cómo salirse de abajo de la patana. Pero cuando le apliquen esa bendita ley a usted, que no tiene ese networking, que no tiene la posibilidad de hacer negociaciones políticas o canjes políticos, usted, ¿cómo se dice? Se va a J a la P. Se va a J. Simple. Entonces, esa ley es un mecanismo que se está creando con toda la mala intención del mundo, un mecanismo legal para aplastar a toda aquella persona que desde el sector de la comunicación o empresarial se convierta en una amenaza para el gobierno de turno. ¿Tu opinión? Yo di la mía ya. Mira, copiamos tal vez una legislación que todavía no la conocemos a profundidad. Estoy a favor y estoy en contra. Ahí estoy a favor con usted en el sentido de que, como antes de yo tener una sentencia, voy a proceder con la venta. O sea, todavía cuando no tengo la sentencia de un juez. Pero no es tanto eso. Si yo producto de que tengo 30 años haciendo negocios, actividades lícitas, y me llegó, por ejemplo, la oportunidad de engancharme a políticos, y tengo la suerte que administro un ministerio con extenso recurso, pero tengo tres apartamentos. Esos tres apartamentos, yo como comerciante, por ejemplo, ferretero, lo compré de manera lícita. Pero producto de una tipificación de corrupción, que yo la dejaron afuera, automáticamente me hacen un proceso. Y yo tengo no sé cuántas casas por ahí, 15, 20, la que sea, y me quieren colocar las tres que no tienen nada que ver. Ahí yo lo veo totalmente arbitrario. Porque se supone cómo tú vas a medir estas 15 o estas 20 que yo tuve, pero yo te declaré tres de fuente lícita. Porque te la quieren meter toda la cesta. ¿Qué otra cosa? La ley tiene que definirse los roles para cada quien y cuál es su alcance, cómo se debe de aplicar, para eso no lacerar, ni afectar la moral, ni la reputación, porque aquí se debe de aplicar de manera gradual. ¿Cómo yo te la voy a aplicar? Me explico. Si yo te, a través de una sentencia real, que tú eres culpable, que se proceda con la confiscación de todos los bienes, y que se pasen a la venta subasta. Pero no pasa así. Sin embargo, es un proyecto de ley que está a punto prácticamente de promulgarse y hacerse ley porque es orgánica, pero todavía no han puesto las disposiciones legales para que se aplique. Sin embargo, en otros países, como Centroamérica, todavía esa ley, las cosas que están por fuera de las personas que han sido procesadas por corrupción, pues se las siguen quitando. Evidentemente, ya hay sentencias, pero aquí todavía como no tenemos un mecanismo jurídicamente hablando, ¿cómo tú lo vas a aplicar? Imagínate, una ley que planeaba darle una comisión al soplón. Una comisión al delator, o sea, que aquí se iba a instaurar un régimen del terror porque no es verdad que si fulano tiene un apartamento ahí, yo tengo la posibilidad de denunciarlo, que está en cosas raras, y bueno, son 40 millones que cuesta. El 5% de eso, a ver, 2 millones de pesos. No me cae mal por simplemente inventarme un bulo. Ulises, gracias por tu participación acá en Impolíticamente Correcto, dándonos un poquito de luz con el tema de los fraudes, que tú que eres abogado ya tienes una noción de, digamos, de qué tan grande es esto. A uno que recibe denuncias cada cierto tiempo, lo que le queda claro es que existe en nuestro país toda una industria del fraude. O sea, una industria del fraude que también, y se nos quedó ese tema, cuenta con la participación de abogados. Porque cuando una persona se ve involucrada en un proceso porque compró un carro que era robado y de allá para acá le viene el dueño auténtico con un abogado, ese abogado no es un tipo que lo están metiendo al medio con eso. No, ese abogado es parte de la trama. O sea, que hay abogados también involucrados en esa modalidad de fraude. Bueno, mira, Naudí, pueda que sí y pueda que no, pero, como te digo, somos uno de los países que estamos, de la región, en fraudes, no sé si uno, dos, tres. Y siendo conservador, yo creo que el profesional que se dedique a lacerar vía el trabajo de una persona que ahorra y consigue con mucho esfuerzo, yo entiendo de que las autoridades tienen que jugar su rol. Pero, más allá de lo profesional, yo puedo soltarle a los compradores, vayan a empresas reconocidas, a dealer, aunque sea un poco más costoso, pero usted tiene la garantía, tiene la marca, y son contratos registrados en ProConsumidor, tal vez por ahorrarse 500, 300, por poner un monto tonto, pero váyase directamente a empresas reconocidas que debaten la garantía de ProConsumidor, la misma autoridad y el respaldo de empresas que tienen 15, 30 años en el mercado. Gracias a ustedes por llegar hasta la parte final de esta conversación. Ulises, esperamos volverte a tener acá en los estudios de Resorte Media. Gracias. Gracias. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.